¿Dónde está Amón? No sobrevivió Amón, en cambio. Sí, sobrevivió. Amón está en Sevilla. ¡Ay, qué alegría! Asistiendo al fin de la taroma, que ayer la plaza vacía, ningún ambiente, todo desastroso, en fin, esto se acaba. Esto se acaba, pero todavía no. No había ningún famoso ayer en la plaza, me han dicho. Estábamos quienes teníamos que estar los cabales. Ni ningún ministro. Sí, alguno había. Cuidado, alguno había. Podría haber hecho el consejo de ministros ahí, de hecho. Bueno, siete preguntas, siete, para iniciar la mañana, la primera de las cuales es... Bueno, pues os pregunto si a la vista de las implicaciones políticos-militares de estas fechas tan señaladas, diríais que España es un país aconfesional, sí, pero por la gracia de Dios. La segunda. ¿Y qué os parece que Israel ya en Tierra Santa haya celebrado la resurrección de Cristo con la muerte de tantos civiles palestinos? La tercera. ¿Qué os parece que el abogado de Puigdemont exija una verdadera separación de poderes al tiempo que pide a Merkel una mediación ante Rajoy para liberar a su defendido? La cuarta. ¿Es Podemos el partido más cursi y relamido del escalafón continental? Así se desprende del comunicado con Quirem y Pablo nos anuncian la llegada de los gemelos, de los mellizos, ya se puede decir, y no es machista, son pareja. No es el día, Mon, no es el día. ¿Quién no se ha puesto cursi al saber? En ese momento es un momento. ¿Quiénes no os habéis puesto cursis al saber qué vais a hacer? ¿Por cuál vamos? La quinta. ¿Cómo llamaríais a los recién nacidos? Fidel y Raúl, Carly Friedrich o Adán y Evo. Guadana y Eva. Evo existe, este no es una variación de género. Y Adán también. ¿Quién era Evo? La sexta. Convocará a Susana Díaz, atención, ¿eh? Elecciones anticipadas en otoño. Lo sostiene Javier Caravallo aquí en Sevilla. Sí, con reiteración. Y no se convocarían solo para batir a sus rivales naturales, sino para desafiar a Pedro Sánchez. Esta es la cuestión subliminal, compañeros. ¿Y la séptima y última? Pues compañeros, también el PNV celebra el Averria 1 denunciando el autoritarismo del nacionalismo español y diciendo que el 155 es un ataque a Euskadi. Están poniendo un precio todavía más alto al acuerdo de los presupuestos. Montoro se va a marear con la factura.